El corazón, decirle que usted es mi vida, que no es vivir sin usted, que no es vivir sin usted Disculpe que usted lo diga, pero es que no aguanto más, es la forma de cantina Ven a ser el corazón, que el corazón me domina, quiero sentir en sus besos, mis manos se me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escucha su boca, decir que me quiere mucho Y que es la nuestra paciente, que nace de corazón, que nace de corazón Ven a ser el corazón, decirle que usted es mi vida, que no es vivir sin usted, que no es vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, es la forma de cantina Ven a ser el corazón, que el corazón me domina, que usted es enamorado Quiero decir mil cosas, que no hace poquito tiempo, que no está por usted Quiero ver en sus labios, el alma del amor divina, con toda la de beso en beso Estoy poniendo de ser, que nace de corazón Ustedes me he enamorado, y quiero decirte mil cosas, que no hace poquito tiempo, que no está por usted Quiero ver en sus labios, el alma del amor divina, con toda la de beso en ustedes Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero decirle sus besos, sus manos se me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor A ver que escucha su boca, así que me quiere mucho Y que es amor que se siente De la sede del corazón